La sangre es sin duda el símbolo de la vida. Muchas mitologías hablan de lo preciosa que es. Los dioses reclaman sacrificios de sangre. Los monstruos y algunos animales necesitan alimentarse de ella. Y también se usa como relación entre una familia. E incluso se dice que el alma de una persona se encuentra en ella. Pues existe una sangre que es deseada por muchos, como un elixir, pero que significa la muerte para su portador. Esta es denominada como la sangre dorada. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo La sangre es en realidad un tejido. Es espesa porque está compuesta de una variedad de células, cada una de las cuales tiene una función diferente. La sangre consiste en un 80% de agua y un 20% de sustancias sólidas. Su característico color carmesí es debido a la hemoglobina de los glóbulos rojos, que adquieren el color rojo intenso, cuando esta proteína está cargada de oxígeno. Su función es de llevar oxígeno, nutrientes y hormonas a todas las partes y órganos de nuestro cuerpo. También envía el material de desecho hacia los pulmones, riñones y el sistema digestivo para que sean expulsados. Además de que en ella viaja el mecanismo de defensa del cuerpo, para combatir gérmenes y bacterias, así como la reparación de nuestro organismo. Es por ello de su vital importancia, y es debido a su vivo color, que los humanos entendemos el rojo como una señal de peligro, pues si la perdemos en gran medida o no llevamos los suficientes nutrientes, puede provocar nuestra muerte. Afortunadamente para evitar esto, existe un procedimiento médico conocido como transfusión, que permite pasar de una persona a otra sangre saludable, y así evitar el peor escenario posible. El problema es que no se puede donar a cualquier persona, pues la sangre de cada individuo posee una química diferente, y se puede dividir en diferentes tipos, clasificados como A, B, AB y O. Además de eso existe otro factor llamado RHD, el cual se puede tener o no, y bajo ello se denomina como positivo y negativo. Esta química es muy importante, pues no todas ellas son compatibles entre sí, y el recibir un tipo de sangre no compatible puede llegar a ser veneno. Entre estos tipos de sangre, hay algunos más comunes que otros. Los tipo O son los más comunes, y los tipo AB, que son los menos frecuentes, al grado de ser solo el 6% de la población. Es por ello que se les invita a los tipo AB para donar sangre con regularidad, para poder ayudar a las personas que compartan este tipo. Pero existe una sangre aún más rara, al grado que tan solo hay 40 personas en todo el mundo con ella, y es la denominada sin tipo, una sangre que no cumple con los valores entre los grupos anteriores. Esto la convierte en sangre en el estado más puro. Se considera tipo A cuando se posee antígenos A, tipo B cuando se posee el antígeno B, A, B cuando se posee los dos antígenos, y se considera tipo O cuando no se posee ninguno de los dos. Se considera que la sangre tipo O negativa es la sangre universal, pues no posee los antígenos A ni B, y tampoco el RHD, por lo que esta sangre es compatible para cualquier persona. Pero quienes poseen el llamado RH nulo, tienen una sangre aún más pura, y es compatible para cualquier persona en el mundo. Por esto, es llamada como la sangre dorada. Pues una persona sí es el donador perfecto, pero como todo gran tesoro, es muy escaso. La primera persona con esta clase de sangre fue una mujer aborígena australiana, en el año 1967. Y solo se conocen 43 casos similares en todo el mundo. Además, como una historia de leyenda, aquellos que pueden salvar vidas, no pueden salvar la propia, pues ellos no pueden recibir sangre de nadie más, solo de otra persona con sangre dorada. Al ser muy pocos, se convierte en una sentencia de muerte. Otra característica de personas con sangre dorada, es que poseen anemia, derivado de la falta de RH. Esta sangre es tan rara, pero tan valiosa, que cuando se ha logrado detectar en un donante con ella, los médicos buscan a esa persona, aunque lo haya realizado de forma anónima, rompiendo las leyes de confiabilidad. La única forma en que estas personas pueden salir adelante con un fuerte sangrado o una difícil operación, es que ellos mismos donen sangre para tener de reserva, en caso de necesitarla. Pero legalmente las instituciones no te permiten apartar sangre, y esta será utilizada en alguien más que la necesite, por lo que ni así es garantía de supervivencia. Dime qué piensas al respecto. Deja tu comentario. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo